Por el gusto de saludarles, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa Polémica al otro lado del puente, me encuentro con mi gran amigo licenciado Francisco Camarillo del suroeste de Guanajuato, su servidor amigo Guillermo López de Panorama Batido Estamos a la espera del arribo de nuestro compañero Luis Aguilera el Chino de PENCAMOVIS Pero vamos iniciando porque tenemos muchísimas cosas que comentarles de todo lo que ha transcurrido Durante esta semana de programa a programa y más que les vamos a dejar para que usted esté bien enterado De todo lo que acontece aquí en el municipio de PENCAMO, en las comunidades y en las colonias Sobre todo allá en Santa Ana, Papuco, Guanajuato Pues iniciamos licenciado comentando sobre la cuestión de la salud del alcalde El doctor Juan José García López, quien está bastante dedicado de salud Según lo que sabemos de puentes cercanas de presidencia de su secretaría personal y demás Que el doctor sigue muy, muy malo de COVID Había ya por ahí, está en la ciudad de Meón, Guanajuato Trasladado él, pero pues su salud no ha prosperado Y eso pues tiene alerta a toda la gente, a toda la población de PENCAMO A la espera pues de que reaccione el doctor en su salud Licenciado Pues lo que más deseamos de todo corazón Pues que nuestro buen amigo, fuera de su vestidura presidencial La amistad que tenemos con él desde que éramos niños Nos preocupa, nos duele lo que está sucediendo con el doctor Juan José García López Vuelvo a reiterarlo, le pedimos al supremo creador Le restablezca su salud El doctor tiene una misión en este mundo Tiene su familia, tiene su compromiso con el pueblo de PENCAMO Pero primero tiene su compromiso con él mismo como persona Y desde luego un hombre creyente Un hombre que siempre ha estado Pues, ahora sí En la creencia en el supremo creador Y le rogamos por ello Que le restablezca su salud Doctor, estamos con usted Bueno, pues damos la bienvenida a nuestro compañero Luis Salguero de Chino De PENCAMO, Luis, ¿cómo estás? No, ya se me hace costumbre Pues me agarra en la calle Ahí está, me disculpa No, este, comentando el estado de salud del presidente municipal de aquí de PENCAMO Que está en la ciudad de León, Guanajuato Al parecer lo tiene con oxígeno Está dedicado, está dedicado de salud Por ahí, me ha dado signos de El día de ayer Recuperarse un poco Y esto se le comprometió Dejaió Y pues, estas 24 horas no han sido Las más satisfactores para él Esperemos que se recupere Creemos que es una persona fuerte En todos los que lo conocemos Sabemos que es una persona fuerte Que cuida su salud bastante Su alimentación Entonces pues Creemos que eso Que eso le va a ayudar Además de que está en buenas manos Que hasta donde sabemos Lo tienen Muy bien atendido Ahí en el hospital En donde está Allá en la ciudad De León, Guanajuato Pues para Con su familia Y con todos sus amigos Familiares y demás Pues nuestra solidaridad Para la pronta recuperación De la salud Del actual presidente municipal El doctor Juan José García López Quien está dedicado Ya al ver contraído El COVID-19 Luis, tu comentario Con el respecto Que sabes que Has escuchado Y de pasillos Pues hemos estado A pendiente A ver que nos comunican Y el día ayer Los manifestaban Que ya estaba comiendo Y que ya estaba Teniendo una mejoría Por eso Ahorita no he traído El dato tan También Pero que no estaba Tan complicado Como se vio En días pasados Hoy lo manejaron Ya sí Que sí Se tiene Sí Sí Está Delicadito Pero Lo primero que poner Sí Pues esperemos Que se rompen Y ustedes lo que tenemos Por todas Todas las personas Porque La verdad El presidente El musical No paraba En un evento Y en otro Y en otro Y pues Dicen las malas lenguas Que vino Si no hay contagiado Porque le trajo Y otros Se le echan A Yesenia Rojas Con los camiones Ahí fue Donde lo contrajo Porque fue el día Que se le manifestó Ya ven como es la raza No Es que ya más bien Ya sé cómo está Vean Yesenia lo trajo Y el gobernador Le bajó La defensa No dejaron participar Allá esta campaña Pues fue un golpe moral Y a mí El golpe fuerte Esperemos que se restablezca Y que estos comentarios El día de mañana Sirvan para graciar Al propio alcalde Yo tengo mucha fe en Dios Chino Maestro Mucha, mucha fe en Dios Y de todo corazón Le pido que se restablezca Mi buen amigo El doctor Juan José García Y siento que el creador No se va a hacer ese favor Y otra cosa Que la gente A lo mejor no percibe tanto Pero no es que estamos más En lo que es la presidencia No es tanto El doctor Se para casi todo Si Es la cabeza Es el cerebro Que mueve toda la mecánica De la administración pública Municipal Si están moviendo De salud Cuando salen por ahí A Guanajuato O X Y que no está ahí En el palacio municipal Aquello parece un panteón Esa es la gran verdad Si, si Y que decir Continuando con lo del doctor Pues el día pasado También La gente de Aquí de la cabecera Municipal de Péngamo Pudo apreciar Por la manifestación De los comerciantes Que pedían Pues ser atendidos Y que se les brindara El espacio Que cada año Se les brinda Pues para Hacer su negocio Su comercio Sus ventas En estas Fiestas de fin de año Y Pues también De Reyes Y la situación Pues tuvieron que ser Atendidos Por el buen secretario Trino Bueno amigo El licenciado Trino Trino Me diga Sí Bueno El licenciado Trino Los atendió Y se hizo Aquello Como una fiesta nueva No eran muchos Pero sí Muy Muy infundiosos Con mucha Hacían más ruido Que lo que eran Y cerraron Aquí en el centro Hicieron temblar Al gobierno Municipal Sí Y nosotros La presidencia Hasta enclaustrados Allá Vienen los comerciantes Y que van a jugar Venir Un gran número No Pues era muy poquito ¿Sabe qué? Se espantaron Con el detalle Y les voy a decir ¿Por qué? Pues eran muy poquito Mi licenciado No Deje de eso Miren Aunque hubieran sido Al que hubieran sido Los comerciantes De panaderos De Péjamo No son gente Y jamás Jamás Realizarían Un acto Violento Y fíjense bien A mí me tocó Verlos Cuando iban Por las calles De Péjamo Sí Quien se paniquió Quien se paniquió Fue El departamento De tránsito Municipal Quien se paniquió Fue seguridad Pública Quien se paniquió Pues a lo mejor La misma cuestión De que no estaba El doctor De que no estaba El doctor Pero no había Habido necesidad Ni de taponear El tráfico Bien sencillo En una línea Iban como unas Treinta personas En ese momento Tránsito Frenas Un poquito El tráfico Espérense Espérense Pero Pasa El contingente Ahora sí Siganle No había Habido necesidad No Para no Cerraron Pues todo El centro De la ciudad Que está pasando Ya un 20 Con los servicios De ustedes El programa Que hicieron Ahí con el fray Le da más Un saludo Por allá Suelta con él Ahorita la comenté Sí Ah Bueno Este Dije Que está pasando Ya con los Son muy poquitos Estos Más Se arreglan No son los Regidores También Metidos Allí Se paniquearon Eso fue Se paniquearon Pero fíjense Como hace falta El liderazgo Y la cabeza De alguien Ahí en la presidencia Municipal Con la interesa Del doctor Juan José García López Se hizo De verdad Un caos En Pétamos Con una sola Manifestación De los comerciantes Se hizo Todo Todo Un despliegue De fuerzas De seguridad De tránsito De medios De comunicación De presidencia Municipal De comunicación En social Mandando comunicados Hasta comunicados Sin fotos Y luego los vi Allí en el programa Ustedes Dijacar Ya ha cambiado De polémica No se ha dado El puente allá De canal Pero bueno Sirvió para Manifestar Y ver El favor De la De la Audiencia Y de la Ciudadanía Para con Los medios De comunicación De ustedes Eso Nos da Muchísimo Gusto Y alegría Porque Estamos con la gente ¿Por qué? Porque llevamos Veracidad Y Información A todos Nuestros amables Tereo Que siempre Nos sigue Aquí En este Su programa De polémica Al otro lado De puente Y sobre todo Nuestro Porque hay una Causa Justa Yo veo Muy justo Muy Hasta humano El reclamo El reclamo Que están Haciendo Los comerciantes Sean de temporada Y tengan Otras entradas Que no sea Su único Modos Vivendi Pero tienen Todo el derecho Del mundo De trabajar Ellos Por evento Compran Compran mercancía Y luego La tienen que Pues almacenar Y esperar Hasta la temporada Es un dinero Invertido Que está ahí Bueno Por decir Todo lo que es Seyes Árboles De navidad Rodos navideños Juguetes Hasta la misma Ropa Invernal Pues se tiene que Vender en este Tiempo No hay otro Tiempo Vienen Los diferentes Ciclos Y este es el Ciclo De las ventas De cierre De año Ellos tienen La necesidad De sacar Su producto Y de Ofertarlo A la ciudadanía Muy válido Yo creo Los acuerdos Ya Se tuvo La reunión Hay que decirlo También Ya lo consiguió Raya Y el grupo De requidores Y no No se Bueno El secretario Un saludo Ahí en En la casa De la cultura Hicieron todo Un despliegue ¿Cuánto despliegue? ¿Cuánto despliegue? Para Solucionar una cosa Así Que se veía Pues la verdad Un servidor Yo no le vi Ninguna complicación Tan sencillo De Venga una comisión Hablamos Nos ponemos de acuerdo Que es lo que quieren Este espacio Bueno Con todas sus debidas Precauciones Y demás Les vamos a Ascinar el espacio Que no haya Aglomeraciones de gente Pasar una distancia Ponemos un puesto Sí Otro no Se solucionó El problema Y se acabó No le hicieron Una faramalla Y todavía no está definido No, no, no Yo sé que no Pero ya se recibieron Y ya se les dijo Que sí los van a dejar Trabajar Ahorita Hay dos opciones Viables Las dos más viables La calle Arteaga Y la que un servidor Proponía El bulevar De Lázaro Cárdenas Ahorita que Se refería usted Maestro Al secretario Del ayuntamiento Como un raya Me vi nuevamente El recuerdo De José Raya De José Raya Uno de los que yo Siempre llamé De los presidentes Rudos De Pénjano Otro de los rudos Pedro Chávez Al redondo ¿Por qué rudos? Porque estos En una situación similar Vieran agarrado Así un pinche toro Por los cuerdos Y ahí está la solución Como no debe ser Bien sencillo Los que somos De Pénjano Nativos Que toda nuestra vida Hemos vivido aquí Y que somos bien mitoteros Y nos gusta andar aquí Allá del tipo al tango En festejos En bautizos En primeras comuniones Y hasta en melorios Sabemos de qué pie Cogeamos Las y los penjamenses Y sabemos Y conocemos Cuáles son los puntos Adecuados Y aquí no hay de otra Lo mejor Es el boulevard Las y los penjamenses Sería un error Utilizar ese tramito Tendrían que utilizar De la guerrera Hasta abajo Que es de dos sentidos Y las van a cerrar Creo que no es muy grande Que las cierren Sería todo el tráfico Es pesado De los amigos Que vienen allá De Estados Unidos Nuestros hermanos Y muchos vienen En sus autos En sus trailers Dicen ellos En las trocas En los troques Y en las trailers Entonces van a llegar Todos los paisanos Porque eso va a ser Peor el caos Aquí En la cabecera Municipal de aquí Lo viable es el boulevard El boulevard Lázaro Cárdenas Y en el espacio Hacia el lado De la escuela secundaria Técnica número 9 ¿Por qué? Porque esa es Circulación Y esa es Circulación de salida Sí Se pueden dar la vuelta En el pasareo El problema El problema Del tráfico vehicular En ese boulevard Es la entrada Cuando la gente Viene de allá De la estación O de la herradura Y lo pueden apreciar No lo más en temporada De diciembre Hasta ahorita En cualquier día De hora pico Se sobresatura La entrada Y mientras tanto El otro espacio El de salida Está casi siempre libre ¿Cuándo es cuando Se satura Luis Raúl? ¿Se satura maestro? Sí Cuando están en clase Los chamaquitos Y se satura Nada más A la hora Sí A la hora de salida De los muchachitos De la secundaria técnica Número 9 De ahí para allá Está limpio Y esto no se los digo Amigas y amigos Yo paso al día Al día Entre tres y cuatro ocasiones Por ese sitio Y jamás he tenido problema Ni siquiera De ir a vuelta de llanta Siempre engorradito Del otro lado No Del otro lado Si se atura Ahí está Esa es la solución Para nuestros amigos Pues ojalá Que la autoridad municipal Tome en cuenta Todas estas situaciones Para No se necesita Hacer un gen No, claro Otra de las opciones Que se pudieran dar Es la nueva escuela Que acaban de Que están En construcción Que está libre Que está sobre El gobierno De la La calle Zaragoza Zaragoza Está muy chiquita Y también Seguía Decían Que meternos Ahí No, no La gente No va a comprar Ahí No, hombre No, hombre Miren Meternos A un lugar Cerrado No La gente No va a ir La gente Quiere un libro De tránsito Para ir Viendo Eso Miren Allá No hay de otra Hombre Hasta Vamos En el Vivo Y Ah Mira Aquí Estamos Vamos A Quintarles Además El compromiso De Las Que las Cañas Que las Mandarinas O al Ponche La Jamaica Se Para Uno Y Rápido Se Sube Y Vamos Por La Gente Que Viene De Las Comunidades Para Hacer Su Comercio Encerrados En Un lugar La Pandemia Del Covid Está Pegando Muy Fuerte Sobre Todo Aquí En Pénjamo En Santana En La Piedad De Toda Esta Región Volvió A Levarse El Pico A 87 Y Siente Los Contajes En La Piedad El Día De Hoy Y Ocho Las Personas Fallecidas Entonces Hay que Cuidarnos Porque Ya Está En La Amenaza Guanajuato De Volver Salvar Lo Rojo Y Cerrar Orelia La Piedad Y Otra Ciudad No Recuerdo Creo Que Es Cerro Cárdenas Michoacán Donde También Repunto Otra Vez Los Contajes Por Covid 19 Entonces Esa 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 Les Habría El Llamado A Nuestros Amigos Comerciantes Si En La Zona Centro En Lo Que Es El Jardín Más Que Imposible Imposible Porque Ello Implicaría Quitar Las Cintas Y Acumular Volver A Concentrar Tanta Gente Ahí Cuando Allá Sería Un Espacio Bien Amplio Muchas Veces Le Que Que Perdonen Que Me Perdonen Mis Hermanos Mis Amigos Comerciantes Por Evento Del Mercado Yo Jamás Compro Ni Mandarinas Nada Nada De Productos De De No Ni Siquiera Las Verduras Jamás Las Compramos Nosotros En La Zona Cinta Vuelvo A reiterar Ahí Va El Comerciador Ahí Ahí Por Le Van Las A Cárdenas Hay Un Negocio Grande Donde Vende Todo Ese Tipo De Cuestiones Acá A Un Lado Del Barajo Hay Otro También Ahí Los Compramos ¿Por qué? Por La Facilidad De Llegar Y Estacionarme ¿Sabes Usted Con Sus 3 4 Bolsitas Vámonos La Sube Aquí A 10 Pasos Del Vehículo Y Si Vengo Al Mercado ¿Cuánto Le Voy A Navegar? Oh Si Es Un Gasto También En Cuanto A Recurso De La Cabecera Si No Entra Y A Ves Aquí Los Que Traemos Vehículos Tenemos Que Pagar El Estacionamiento Y Los Estacionamientos Ahorita Aquí En Vengamo La Verdad Se Están Pasando En Venga Aquí Cobraban 108 Pesos Ahorita Ya Van En 15 Y En 20 ¿Qué Paso? Ahí Reglamento Se Tiene Que Aplicar Para Controlar Los Precios Es Así Es No Yo Pongo El Precio Que Yo Quiera Vamos A Tazar Una Cantidad Que Se Ajusta Tanto Para La Persona Que Está Prestando El Servicio Como Para Quien Lo Está Usando Pero No Pues Ya Están Más Que En Guadalajara Y León Ya Parecen Centros Comerciales Que Nomás Son Casas Habitación O Rotes Valdíos Porque Ni Siquiera Te Marcan Donde Tienes Que Estar En El Cajón Y Demás Los Baños Diez Pesos Si Viene La Familia Y Traemos Dos Tres Chiquillos Que Son Miones Ya Se Acabó El Taco La Tosta Que Se Iban Echar No Hay Que Capaz Pero Está La Situción De La Depanda Se Están Cargando De Los Estacionamientos Y Vamos A Pedirles De Encargo A Nuestros Amigos De Reglamentos Mucho Amigo De Reglamentos Hice Un Grito A ver Hazme La Invitación De La Exportación Se 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 Trae Su Problema Con la Pandemia Es Principal Yo Creo Que Les Quinta El Sueño Nada Les Costó Regular Los Estacionamientos A ver Vamos A Regular A Un Precio Cuántos Estacionamientos Habrá Aquí En La Zona Centro Unos Veinte Veinte Llamar A los Veinte Sabes Que Vamos A Cobrar Un Precio Si Estás Techado Tanto Y Si No Estás Techado Tanto Un Precio Estandar Se Ponen Los Letreros Y Se Acabó El Problema Y Beneficia A Toda La Ciudad Mía Todo El Comercio La Gente No Quiere Venir Por Esa Misma Situación Que Es Lo que Está Diciendo Usted Yo Prefiero Comprarles Allá En el Boulevard En el Lázaro Cárdenas En otro Lado Para No Saturarme Aquí A Los Comerciantes De Centros También Los Comerciantes Deberían Deber Y De Proveer Como En Otras Ciudades Que Si Conveniencia Las Más Duras Y Las Que Más Fliegan De Intereses Y Todo Lo Demás Punto Con P Pues También Ayer Entrevistamos Al Director De Ayuntamiento Latino Y Nos Comentaba De Esta Situación De Los Comercientes Que Ya Está Fiscalización Y La Policía Trabajando La Actividad De Ver Cuál Es El Mejor Espacio Para Para Ver Donde Se Puede Acomodar Más Tanto Locales Como La Cuestión Vial Este Centro Y Allá Donde Se Pongan Los Licenciados Hasta Que Se Le Reventó Que Vinieron Los Comercientes A Manifestarse Están Empezando A Ver Y A Planear Donde Se Van A Poner Si Ya Saben Que Cada Año Es Ellos Ya Llevan Cinco A La Administración Debieron De Prever Niña Nos Vamos A Podicar Aquí Apenas Están Empezando Tú Mismo Lo Están Diciendo Que Mi Boca Sea De Profeta De Mucho Pesar Eso Que Están Diciendo Que Mi Boca Sea De Profeta Si Se Van A Lázaro Cárdenas Allí Puede Ser Hasta Para Futuras Temporadas Que Se Desahogue El Centro Que Se Desahogue El Centro Pero Además Amigos Comerciantes Pruébenlo Si Allá Les Va Bien Tengan La Seguridad Que En Cualquier Temporada Les Va A Ir Mucho Mejor Y Ya Para Cerrar El Tema Creo Que Está El Compromiso Luis Raúl Del Maestro De Un Servidor De Canal 6 De Televisión De Todos Los Medios De Comunicación De Que Al sitio Donde Nos Ubiquen Ahí Vamos A Estar Transmitiendo Sin Costo Ninguno Para Ustedes Amigos Comerciantes La Oferta De Estos Productos Para Que Recuerda El Pueblo El Tenerito También Y Que El Municipio También Le Estamos Con El Pueblo De No Si Se Agradecemos Es Que Se Hizo Algo Bonito Que Tanto La A Ver Ingeniero Si Quieres Colocar En Cada Una De Las Camas Para Recon Nuestro Amor Entre El Arquitorio Ahí Están Pidiendo El Apoyo De Surloeste Apóyenos Como No Con Todo Gusto Y Panorama Bajeo También Y Ten También Amigos Comerciantes Somos Pueblo Y Estamos Para Servir Muchas Gracias Al Ingeniero Porque Un Saludo También De La Maestra Guania Ya Está Es Que Nos Faltaron Puedo La Zona Y Luego Ahí Ya Están Pusiendo La Queda Personal Y Luego No Quiere Que La Nueva Vendadita Hacera Si Me De Chino Caray Con Sobervizo De Todos Ustedes Vamos A Echarle Nuestro Veneno Negro Una Para Que Vente Y Se La Para La Compañera A Ver Compañero Pues La Que Se Ha Hecho Una Amalgama Buena Muy Padre Entre La Sociedad 2000 De Comunicación Y Las Autoridades Así Y Eso Abona Le Voy Decir A Que En La Gestión Política Los Partidos Políticos Están Viendo Que En Pengamo Vamos A Hacer Lo Que Queramos Nosotros Como Ciudadanos Y No Lo Que Quieran Imponer No Es Que No Se Le Imponga Al Pueblo Lo Que El Pueblo No Quiera Y En Pengamo Somos Ni Los Españoles Pudieron Con Nosotros La Ciudadanía Está Despertando Eso Si Es Es Un Hecho Y Está Latente Y Comprobable Al Cien Por Cien La Ciudadanía Está Despertando Pues Qué Bueno Enhorabuena Gracias Gracias A las Benditas Redes Sociales Pues Salucita 10 Años De Diabético Y Veneno Negro Que No Falte Es Y No Somos Regidores Hombre Ya Me Ganó La Palaba Ya Nos Señores Regidores Un Saludo Un Saludo A todos Sí Fíjense Que Al Contado Hombre Ha sido Un Ayuntamiento Condescendiente No 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 Hemos Tenido Ni En Estos En Estos Órtimos Seis Años No Hemos Tenido Regidores Grilleros De Esa Grilla Barata Que Se Daba En Otros Ayuntamientos No Hasta Eso Que Han Estado Así Como Soldaditos Marchando Y Todo Y La Verdad Se Ha Visto Reflejado Pues En El Abarse Que Lleva Pen Pen Se Ha Visto Muy Transformado Amigas Amigos Muchos De Ustedes Me Dirán Que Las Calles Están Todas Jodidas Es Un Problema De Muchos Años Pero Vean Ustedes Por La Calle Manuel Doblado Que Hermosa Que No Hasta Por Allá La Salida Allá La Deportiva Es Un Tramote Y Y Así Por El Estilo Hay Muchas Calles Que Han Sido Normalizadas Aquí En Peñano El Camino Por Y A La Sierra También Que Hemos Estado Al Pendiente De 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 Las Obras La Envidia De De La Buena Pero Ahí Desencargamos A La Municipal Que En Este Próximo Año 2021 Todos Los Santanales Están Criendo Que Se Por Médicos Por Es También Estas Calles Que Hacen Mucha Falta El Nos Podemos Quejar Porque En El Primer TRIENIO Del Mandato Del Doctor Con José García López Nos Fue Muy Bien La Santana Ahí Con El Parque Metropolitano Con La Asfaltación Y Pavimentación De La Avenida Padre Hidalgo Se Hicieron Varias Vialidades Se El Centro Impulso También Ahí En Santana Se Hicieron Nobres Importantes Ahí En Santana La Rache De Hambre Se Acabó Esperamos Que En Este Tren Se Continúe Igual Pero Se Portó Ya Olvidaron Ya Santana Se Nos Tienen Cerrado Puente Morelos Pero Está Así La Aglomeración De La Gente A Ver Señor De Legado Los Del Consejo De Salud Dice Delegado Es Que Hay Un Consejo De Salud Municipal Que Fue Que Determinó Que Se Cerrará El Puente Morelos Y Que Todo El Tránsito Peatonal De Santana La Piedad Que Es Muchísimo Buen Flujo Van Al Centro De La Piedad Los Santanenses Y De Bien De Manera Regresan A Santana Que Fuera Solamente Por El Puente Cabadas El Histórico Y Monumental Puente Cabadas Que Va Pasar El Puente Cabadas Es Muy Muy En Bosto Tiene Pilastrones Allí Y Sus Muros Muy Muy Anchos Hemos Visto Y Estamos Haciendo Una Sondeo De Opinión Que Piensa La Gente Se Aglomera A La Hora De Los Tianguis Que Son Martes Y Jueves Allá En Santana En Las Mañanas A Hora De La Virre A Hora Que Llega La Gente De Trabajar De Todas Las Empresas Están En Santana Que Son Muchísimas Cuando Se Viene La Gente Se Romete Entonces Cuál Fue Un Beneficio De Verdad Señores De Cerrar El Puente Moreno Para Que Se Libere Un Poquito La La Cuestión Peatonal De Verdad Es Un Absurdo Para Mí Que Se Hagan Ese Tipo De De Acciones Acciones Por Partes De La Autoridad Municipal Un Saludo A Vos Otro Pero La Verdad No Estamos De Acuerdo Con Esa Decisión Fíjense Ustedes Que En Muchas Ocasiones Depende Del Estado De Ano Quiero Comentarles El Lunes Estaba Acudiendo Por Allí La Cuestión Llegué Temprano Había Citado A las Siete De La Mañana A Unas Personas Para Llevarlos Por Allí A Comunidad De Pedregal A La Entrega Por Allí De Algunos Terrenos No Pudimos Llevarlo A Cabo Me Marcan En Sus Cid Y Me Notifican De Un Ejecutado Me Fui A Cubrirlo Estaba Prácticamente Editando Me Sonó El Teléfono Me Dan La Mala Noticia Del Internamiento Del Doctor Juan José A Un Centro Hospitalario Un Cope Defensas El Martes Ya Estaba Con Un Grimpó Híjole Yo No Pienso Covid No Cual Chingada Covid Es Nomás Una Depresión Pero No Se La Sabe Lick Que Cuando Sienta Que Trae Covid Que Le Haga Así Casi Estaba Perdido El Olfato Estaba Bien Estaba Bien Y Yo He Comprobado Esto Muchas Ocasiones Es Nuestra Misma Mente La Aligerado Al 100% Aligerado Y Eso Es Lo Que En Muchas Ocasiones Sucede Una Depresión O algo Nos Baja Las Defensas Nos Jode Y Que Lo Que Sucede Con Esas Acciones Que Estaba Haciendo Allá La Misma Gente Se Entume Se Entume Y Pues Se Abra Lo Porque Una Entumida Es Una Invitación A Que Se Bajen Las Defensas Se Venga En Primer Ya No Me Adelio Muchisimo Ese Anuncio Que Dieron Las Autoridades Federales De Que Ya Se Suscribió Un Convenio Para La Vacuna Contra El COVID Y Más Me Aleviaré Cuando Nos Están Informando Que Ya En La Semana Que Entra En Inglaterra Van Estar Aplicando Las Primeras Doses Yo Me Me Gustaría Conocer El Maestro Nuevo Luis Raúl Su Punto ¿Será Acaso Una Luz Al Final Del Túnel Se Dice El Secretario De Salud Estuvio Muy A Pendiente De Esta Noticia Que Nos Interesa A Todos Los Mexicanos Que Van A Ser 35 Millones De Vacuna Las Que Se En Conjunto Con El Gobierno De La República Y La Primera Línea Que Va A Obtener La Vacuna Son Toda La Gente Que Está En Para Médicos Enfermeras Laboratoristas Médicos Todos Los Médicos De La República Mexicana Y El Personal De Salud Van A Recibir Primero Esta Vacuna Total De De Muchas Cuestiones De Face New Que Que Se Sacan Por Ahí Pero Pues La Verdad AstraZeneca O Pfizer O El Laboratorio Que Se Está Manejando Son Laboratorios De Mucho Prestigio A Nivel Mundial Y Que Tienen Toda Una Vida Con Los Mejores Medicamentos Para La Salud De Los Seres Humanos Hay Que Confiar En Ellos Lo Vamos A Ver Eso Fue Algo Muy Trascendental El Que Se Manejara Que Primero El Personal De Salud Es Quien Va A Recibir Las Vacunas Las Primeras Dosis Que Se Que Se Reciban Son Para Todo El Personal De Salud Cualquier Médico De Cualquier Hospital Particular De Viste De Centro De Salud De CESA De De Donde Sea Todo Ese Personal Es El Que Se Va A Primero Yo Quisiera Yo Quisiera Emitir Por Allí Un Saludo Un Fuerte Abrazo Así Bien Fuerte Pero Sobre Todo Mis Mejores Y Creo Que Los Mejores Deseos De Restablecimiento Para Mi Comadre La Enfermera Pat Sabemos Que En Ejercicio De Su Función Pues Acaba De Adquirir El COVID Ella Misma Subió La Nota A Las Redes Sociales Hemos Visto Que Pues La Gente Le Está Respondiendo Bien La Están Pues Ahora Si Solidarizando Con Este Padecimiento A Mi Hijo Lo Mejor Para Tu Mamá Sabemos Que Ella Es Fuerte También Y Que Va A Salir Adelante Y Aprovechar También A La Enfermera Rita Pues También Bendita Dios Ella Libro Esa Situación Y Sin Embargo Sigue Trabajando Sigue Activa Esos Hace Dísimos Días No No COVID No 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 De COVID Fue De Otro Panecimiento Pero También Nos Unimos A La Que Vara A Esta Familia Del Doctor Raúl González Un Buen Amigo Muchas Ocas Ocas Con Con Él Y Pues Si Se Le Guarda Aquí Un Recuerde Especial Pero Fíjate Que A Mi Me Me De Pensar Situaciones Que Van Nadar Posiblemente En Referencia A Que En Días Pasados Cuando Ya Empezaba La Temporada De Influenza Hay Empresas Importantes Aquí En Guanapato Que Querían Comprar La Vacuna Y Había Lotes De De Vacunas Que Hacían Sido Robadas Y Estaban Mercadeando Estaban Confirmadas Estas Llevan Influenza Para Influenza Pero A Lo Me Refiere Es Que Imagínese Cuando Lleguen Los Loftes A México Al Rato Capaz Que Las Venden En El Tianguis Ya Previeron Esa Situación La Aplicación Va A Ser Única Y Exclusivamente Por El Ejército Eso Es Lo Bueno Y Que Bueno Que Tocó Ahorita La Marina Va A Recibir Los Lotes La Marina Y La Verdad Es La Corporación Según Las Encuestas Y Según La Creencia La Corporación Que Más Compiense Que Tenemos Los Mexicanos Ellos Que Van A Recibir Y A 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 Dis �itir Los Muchos Muchos Hay 35 Millones De Las Van A Recibir Van A Empezar Por Nuestros Mayores Por Los Niños Pero Sobre Todo El Primer Frente Que Se Dijo Muy Claramente Por Los Secretarios De Salud Todos Los Médicos Enfermeras Paramédicos Laboratoristas Toda La Gente Que Está Respuesta Y Las Que Están En La Lucha contra este mal son los que van a recibir esa vacuna y eso es muy bueno, un mundo lo abre la verdad, a mi me dio mucho gusto escuchar esa noticia y pues tenerla hoy Luis Raúl me echaron un telefonazo como a eso de las 11 de la mañana, me dicen camarillo, acá por el Guarapu dicen están ya poniendo vacuna contra el COVID, no, no, no no hay que confundir no hay que confundir no es contra el COVID, es contra la influenza es que precisamente esa parte está en como medios si no hay negocio explícale Luis Raúl, explícale también hay una noticia importante que no tenemos que poner mucha atención en esto, porque Facebook va a estar monitoreando las redes sociales y principalmente los medios de comunicación para que no se den este tipo de noticias falsas y sabiendo que en México todo se comercializa, que igual la Marina lo maneje así, usted sabe que hay lotes que se pierden o hay gente rivales que va a querer venderla supuestamente o no, 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 por dios a ratito van a saber similares, genéricas este, patito de, taiwán de dios de, la lagunilla no, los mexicanos somos especiales en eso pero, que bueno que de todos modos se va a tener se va a traer ese lote y ya se firmó y ya se solicitó es que pues es una muy buena noticia que queremos compartirle a todos los amables telemedicatorios y eso que mucha gente se pone reacia a aplicarse la vacuna con peor la influencia porque dicen que no que es un paso para que siga el coronavirus y va para allá es una secuencia es una consecuencia muy lógica de, de, de la vacuna contra la influenza no es nada del otro mundo que al aplicársela se inflame el bracito y que pueda venir poquita temperatura tal vez son las secuencias muy lógicas desde luego nadie está obligado a aplicársela pero pues mientras son peras son manzanas yo mejor voy y que me la aplique si no, ahorita lo que está aplicando son vacunas contra la la influenza contra la influenza y también vacunas en el el centro de salud de la PIDAL y creo que en los CESAR de Santana está también aplicando las pruebas contra el SIDA y contra la la sífilis así es que pues quien quiera ir ahí están las y son gratuitas y son pruebas muy rápidas para quien guste ir ahí está el llamado y muchísimas gracias a los doctores por habernos pasado el rato y decirnos oye te encargamos que digas en el programa que tenemos estas vacunas porque no viene la gente no viene la gente ahora que tenemos las vacunas no vienen antes todo el mundo que digan oye que donde me hago la prueba del SIDA que no sé que hoy que tenemos dale quien te viene es que ya nadie tiene miedo o sea ya pasó ojalá que pase también esto del COVID pero pues vamos a otro tema y que les parece si platicamos un poco de la situación de los partidos políticos hasta la vista se le alegró hasta la vista se le alegró hay mucha noticia ahí adelante chino adelante usted se lo esperó yo lo que me sorprendió ahorita es que todos ya pareciera que faltan días de la campaña estamos a poquitos días todos han movido el che por ahí lo vemos que agarga hasta darle porque anda metiendo tu vereda por ahí vamos a platicar de ello este no es el che no es el che fue la empresa Multico a través de una petición de tiempo de los habitantes del Zapote de ese estado le solicitaron la presión de la tubería de agua potable para creo que aproximadamente 100 familias de esta comunidad él hizo fue gestor fue gestor nada más fue gestor y él fue como director de la empresa Multico de la persona que mencionaste hacer la entrega para él ser testigo de que se viene a cada una de las personas porque las personas dicen no, no va a dar nada no, no es cierto no va a venir no, no hay que mezclarlo no es políticamente no es recuso no es recuso si es solamente gestor de esta de esta situación que se dio ahí para esta comunidad del Zapote de ese estado enhorabuena por estas 100 familias que ya van a tener su agua potable ahí en su casa gracias a la donación de esta tubería de la empresa es en el Zapote de ese estado si miren que es lo que sucede Juan José Valver yo a mí no me gusta decirle yo mi respeto es para el señor yo lo veo como un señor empresario porque eso es un empresario pero además un hombre con mucha visión con mucho talento para cualquier actividad que es lo que sucede a través de tantos años que tienen trabajando se ha hecho de muchas relaciones muchos amigos muchos conocidos deben favores desde luego y a él le deben favores también a quien le debe favores a sus proveedores quien le debe favores a Juan José Valver los mismos proveedores y eso le permite crear una cadena un enlace con todo este tipo de empresas que el día de mañana como ya se presentó el día de hoy le permitieron a Juan José Valver a don Juan José Valver Reyes llevar a cabo esas gestiones para beneficiar a estas gentes que se lo pidieron no es que vaya a ir a ver que les hace falta aquí o que yo soy fulano soy el che no 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 él no quiso mostrarlo en la empresa don Juan José no tiene esa táctica de trabajo vamos a llamarle así no las gentes fueron a verlo y le solicitaron el apoyo que hace don Juan José Valver Reyes desde Múltico los proveedores oigan aquí se ofrece esto quien nos echa la mano y consiguió consiguió que se les apoyara a estas gentes fue por gestión de Múltico de la empresa representada por el señor don Juan José Valver Reyes si no que la haya sacado de pues quien saca de su marzo pero dice que también otra cosa es que todos andan o sea todos los Pedro y Chávez está en la cámara está más la cámara a ver el ingeniero no están aquí mientras que se acomode en la cámara Pedro y Chávez también andan a lo mejor no está bien no pero Pedro y Chávez también andan hasta para mí el Puma piensa que le tenemos que no no le no le no 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 le tenemos a precio pero no hay un llamado ya a Panorama Bajiri dijo que por ahí andan unos de la basura que mandan los hombres para la humanidad no pues es que ahí te va a mirar si fuimos por ahí tu no es una plática con el Puma pero él piensa que le bajamos carril no no pero si no es si se la merece estar por tele porque hay una frase que si no aprendes de tu historia la vuelve a repetir nos acordamos que en los pasos al Puma como le bajas de carril por los topers esos de 5 pesos que los ponías al sol y se hacían así ahora está mucho reclamo pero bueno pues cabrón no nosotros no pero pero ahora hay mucho reclamo en comunidades de que hay unos tinacos que están muy pues la calidad no es la que quiere la gente y que se los que no sé si se lo hayan dicho a él de frente pero hay varias gente que nos ha comunicado pues que no están tan de acuerdo con eso por ahí por ahí se ve que está apoyando a la gente con despensas y eso si se lo toman a bien pero que si ya dio plásticos viejos la vez pasada que se hicieron así con el sol a los 5 minutos ahora está volviendo con plásticos que no son de la mejor calidad con tinacos con tinacos plásticos más grandes que les tocan así y se sumen entonces que cambie de estrategia en estar apoyando con mala calidad o que no que apoyar con otra cosa no pero si si dejó muy bien claro que de esos plásticos les va a poner en los ojos a los que fueron a pedirles después ahí les voy a mandar unos veces plásticos a los que fueron a pedirles pues ahí que va no saluda a la hijita muy bonita él si si él entusiasta no tengo a la mano por ahí una figura de un puma sinórkido con ya y los todos él sabe que se le quiere hombre nomás que mira lo que tiene el puma que es un canijo viejo este quistobioso bueno ya está viejo el canijo ya traigo un toscón ya se está haciendo viejo pero aquí se le quiere a un pumbita si pues que se pongan las picanas con eso o de que también le va a saber puede salir tratando también él le echele ganas a ver que sale tiene derecho es justo y legítimo su aspiración no y ahora si lo vamos trabajando ya ya hay dos partidos andaba el verde muy cerca y él se perfilaba hacia ese rumbo con el partido verde polonista pero ahora sabemos y por ahí tenemos el dato que también los de movimiento ciudadano ya lo andamos buscando y buscando un perfil para acercarse con él entonces pues alejandro es gente del trabajo y lo conocemos es movido es activo y no ha dejado de moverse plásticos o demás dice bueno aquí vinieron a traerme sobres y no voy a dar un plástico y con los de la nueva rondallita los de la nueva rondallita pero hay también hay nada cosa lo que pasa es que ya ver al coma trabajando y dices ya todo se está se está conectando el ambiente ya 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 hay que decirlo con las palabras como son la convocatoria para inscribirse a candidatos por el partido de opción nacional aquí de de Guanajuato sale la próxima semana para el próximo programa el próximo jueves ya vamos a tener los datos de quienes son los que se van a inscribir al registro al registro tanto para candidaturas a a diputado federal a diputado local y a la presidencia municipal de pencamontes la próxima semana ya vamos a saber quién se apuntó y quién va a buscar arreglarla porque no puede ser funcionario si quiere participar van a dejar el espacio un ratito pero pero tenemos dos datos importantes de ayer la primera es que en acción nacional no están muy de acuerdo en que se les impugna ningún candidato es que no han impuesto a madre chino pero en el rumor se habla que a tal le dan más la venia pero déjenme decir qué pasó acá lo interesante es que hay cuatro fuertes que se nombran y de esos cuatro tres bueno se les dijo se menciona que a los cuatro se les comentó que se mandó a hacer una encuesta para ver quién anda mejor rankeado y que de esos cuatro tres sí quisieron y ahorita en esta semana se corrió una encuesta y uno no quiso ¿por qué? porque quieren demostrar al estatal que se ponga el mejor perfil o el que sea mejor visto por la ciudadanía y el día de hoy también nos mencionaron que ya se está corriendo una de mujeres o sea ya son patadas de verdad hay que decir las cosas como son en los partidos se reglamentó y se dijo en acción nacional desde que salió la convocatoria y se manejaron la cuestión de los de los géneros se dijo que en acción nacional en Morena en otros partidos políticos el del verde y el movimiento no sé el PRD pues es el único partido que lleva como paridad de género mujer todos los demás aquí en Pérez no son hombres ¿qué se dijo? que se iba a hacer por designación tienen que acatar esa designación porque viene desde nacional están en sus estatutos ya está marcado en el INE no es lo que quiera fulano me engano porque miren yo tengo más adeptos no, no, no espérame ahí estamos mal va a ser por designación ¿quién lo va a designar? la comisión de cada uno de los partidos no va a ser de que no, pues que mi mamá diga que sí que mi mamá diga que siempre hay una comisión se van a analizar diferentes puntos dentro de ellos ¿qué están haciendo estas personas? pues poniendo ¿a quién le favorecen las encuestas? o sea que la manda el que paga el que paga manda entonces las encuestas esas no van a ser cumpliables ¿tú crees que los partidos políticos y con las los viejos lobos de mar que están allá no se la saben o les van a venir a pintar o a decirles cómo a marco cortés y compañía no o a los de león ellos ya saben van a hacer su encuesta por afuera van a hacer su sondeo y van a tener la designación de quién es la persona más idónea y la legislación va a decir este es el candidato y va a ser inamovible así patien lloren griten pero a los que no les va a tocar nada más va a ser uno el candidato son muchos los suspirantes y los aspirantes que quieren pero nada más uno va a ser el candidato eso que me estás comentando no son patadas de hogar eso no eso no no vale porque hay un estatuto un reglamento que marca el partido y ya está dictado va a ser por designación amigos panistas todos nuestros amables del auditorio los de Morena también va a ser por designación no va a ser por encuesta a la militancia o abierto a la ciudadanía no haz tu partido y tú pon tus reglas y entonces tú ya dices ¿sabes qué? en mi partido yo lo voy a hacer a ver quién quiere la gente pues no quieren al chino bueno pues entonces quieren a Jorge o quieren a a él pero aquí ya está bien reglamentado eso que tú estás diciendo y ya son patadas de hogar y te engañaron quien te dijo que con la encuestita esa que pueden hacer se va a hacer no no eso no es cierto vamos a decir las cosas como son a la ciudadanía no pero la encuesta es como un elemento de de sondeo de sondeo para ellos decir mira yo soy el mejor procesionado que aquel no se la reza que son reglas no pues la línea es algo importante que independiente de lo que diga el comité y la designación y todo esto Benjamón es el que marca la pauta tanto en diputación local como en federal y lo que piensa la gente aquí en Benjamón es más importante que lo que piensa en el estatal y en la designación porque si ellos no están haciendo un análisis importante ¿y quién te dijo que no lo están haciendo? ¿qué están haciendo? sí sí de los pero ¿quién te dijo si todavía no sabemos que hay quienes sean los candidatos? no pero de los que posiblemente ya este ¿pero quién mandó hacer esa encuesta que esté mejor que la que la del estatal si todavía no hay un candidato? se puede decir que ellos también hacen pues sus encuestas ellos tienen los análisis pero ellos no se saben o igual no que no sepan sino que también en Benjamón hay una una cuestión de que hay una clase política que se podrán agarrar a golpes en las contiendas pero también se pueden hacer aguas amarras por debajo independientemente de los partidos y ahí es donde van a torcer el rabo la marrana porque es más fácil que si te quieren imponer a alguien que realmente no dio resultados en la administración pasada si hay reelecciones no lo van a aceptar aquí van a preferir apoyar a otra gente que sea del mismo pueblo y que pueda darle un mayor auge a lo que a lo que esté por delante o sea hay muchos arreglos que no por debajito no se sabe que ellos ni siquiera se van a dar cuenta en Benjamón el día de la selección nada más da el partido de una cosa y las cosas van a estar no es así como tú lo estás manejando que la situación es que todos los partidos dejaron a Benjamón como un municipio importante porque lo dejaron con hombres con paridad de hombres ¿por qué? porque el género saben que un hombre era el que podía ganar todos los partidos Pri lleva hombre y está apuntado el ingeniero Pedro Chávez Morena lleva hombre está apuntado Che Valver el pan lleva hombre están apuntados Goyo Goyo Mendoza Petro Martínez Chacón y para les contar el verde ahí está Alejandro Razo Pumita puesto Movimiento Ciudadano lleva hombre el único partido que lleva mujer es el PRD es el único que va designado como mujer ¿qué quiere decir? que no se equivocaron nosotros nos bendieron y nos dijeron que había tres mujeres que ya estaban preparando la designación de una candidata aquí mismo lo dijimos porque era cierto y se manejó en muchos medios de comunicación estatales y nacionales de que iba a ser ¿qué pasó? pues lo hicieron y ahí están los hombres Dios lo como dices pero ese gallito de pelea a ver alguien no me dejará de mentir el estatal poder decirlo que quieras pero vamos a ver la historia de Pécamo a ver antes de que diga déjenme hacerle un comentario a ver yo siempre lo he dicho yo no trago a Román Cifuentes ni él me traga a mí él es un tipo pedante yo soy más pedante que él lo pude comprobar por el evento en un evento allá mi querido y lindo fue el ámaro y si el señor me ubica bien porque él me vio así como sea de taxismadera pues yo pinche viejo presumido no lo trago pero yo tengo muchos años ahí en el poder pero debo de reconocer debo de reconocer Luis Raúl que Román Cifuentes trae experiencia y fuera de la experiencia que trae en esto en la cuestión política pues trae el brazote así del gordito pero si saben quién es el gordito ¿verdad? Diego Sinueva yo pensé que paul también tan gordito bueno también no pero bueno hay que recordarlo este Román Cifuentes pues es el jefe inmediato de paul pues el presidente del comité directivo estatal de participación nacional y vuelvo a decirlo así me caiga gordo pesado y todo pero le reconozco que es un tipo de muchas habilidades y dentro de esas habilidades Luis Raúl Román Cifuentes no es tan tonto va a aventar un topetero como el que traen aquí pero le diga la campaña pasada cuando ya supuestamente el candidato era Gregorio y se da el volteón y el doctor queda acordándote a Ember Pri cuando el candidato iba a ser el che y le escondieron la credencial para que no se inscribí y le dio el volteón y fue Javier a lo que voy se toman decisiones arriba pero hay decisiones de último reuniones de las 11 de la noche que es el último momento donde cambia toda la jugada ellos ya lo tenían establecido eso de que se dio el volteo no a la gente le hacen creer que ya está feliz ya lo tienes manejado ya está definido a lo que yo me refiero y yo te digo a nosotros nos hicieron creer y nos vendieron la posibilidad de que una mujer podía ser presidenta municipal aquí en Pérez ¿qué pasó? salió la paridad de género y todos los partidos hombre solamente el PRD no es lo que te estoy mencionando ¿a poco crees que no lo estudiaron o no lo vieron? llegaron a Pérez como un municipio importante León un municipio importante Irapato Salamanca Celaya San Miguel de Allende todos los municipios importantes lo hicieron a ver como no pusieron hombre en Guanímaro ¿qué dijeron? pues ya el que sea si es este su amigo el Mojarras el Mojarras es que no puede hacer un hombre oigan por cierto pero ya no lo puede manejar bueno el señor ¿qué tendrá? echaron por allí una cría de peces de peces a una una presa que se está secando ¿qué cree que está haciendo el pobre hombre? echándole agua con pipas a la presa vaya mechita esa verdad no de que se los gastaron los mexicanos de veras hombre es que las hay muy buenas se llama Armando Solís Pantoja en Mujarras los tramos nuevas ahí le dan entonces ya nos están diciendo ya que se acabó nada más comentamos esto es para hay nuevos candidatos que van a entrar al juego por ahí se habla que a nuestro compañero Rolando de Infometropoli un saludo un saludo si se parece pero están convenciendo a que se lance para pero a quien están convenciendo por ahí anota pero la nota la hizo Roberto no yo le saqué una a futuro personal porque por ahí yo supe que ya le han ofrecido por ahí en el verde le ofrecieron por acá el pan no lo ven tan mal pero con el pan se ve que la cuestión es como es militante no es exactamente las estructuras de estructuras panistas son institucionales entonces esa cavidad no no lo ve porque tiene un perfil revolucionario por ahí es izquierda y es izquierdista y no lo ve en el pan a Rolando pero lo importante es que si le evalúa su trayectoria entonces lo que si es que puede haber algún acercamiento importante con el pete o Morena y Rolando como que si se está animando ¿está animando a presidente? no para entrar a la familia del regidor y ser un parteaguas también en el próximo administración que le vaya metiendo a la alcancía a nuestro amigo Rolando tiene el modo porque tú sabes que en la política hay que aportar dos cosas o dinero o liderazgo nuestro amigo Rolando tiene el modo que le meta dinero y apuesta que cualquiera lo va a aceptar y que también quiere apoyar a los medios de comunicación a que se nos dé el espacio que le debemos a merecer que él sea una voz también importante en el ayuntamiento entonces se está poniendo interesante la cosa porque no pero esa es una posibilidad falta pues a que se haga realidad y ya no la estás haciendo vida todavía pero ya estás obrayando la baja y todavía no nace el becerro que sea está la posibilidad y que bueno nos da lo apoyamos a mi friend lo apoyamos a Rolando y que bueno que habla del medios de comunicación a que viene ese tipo de los medios de comunicación desde ahí sabemos que es comunicador no periodista porque nunca lo hemos visto en el trabajo de campo a menos que me equivoque él es comunicador tiene otra profesión él es abogado es catedral inclusive sí es catedrático universitario y es un buen amigo lo apreciamos y qué bueno por él pero sí de ahí a que ya ya sea pues lista mucho y vamos a ver cómo pinta la cosa pero estamos estamos con él otra de las que también traemos nuevas antes de que se terminen qué pasó con Inés y con este ah es que el cíntico pues ya ya se están los que se terminen con Judit sí y dice que pues que ella también quiere ver cómo se dan las cosas y también participar entonces se está corriendo una encuesta de mujeres y las fuertes es Inés Olivo en Judit sí y este por ahí en Querida Mejera hasta a la de allá en Estados Unidos van a nombrar y dice no ella dijo tengo la entrevista la voy a publicar donde ella menciona que no aspira a ningún cargo público aquí en México porque ella tiene una encomienda de los paisanos migrantes en Estados Unidos que no se confundan pero la supra la encuesta para al final ya van a dar allá metiéndose en para que nos hacemos pero si va a manejar este hacia hacer blanquiazul sí porque hay muy buenos votos allá con los compañeros pero candidata ella no ella no ella no va a ser pero ¿para qué tanto de aceptación tiene la ciudad? aquí tenemos las tres candidatas del PAD es puede ser la Cívico o Inés o Juditza son las tres posibles con situaciones reales con los tres candidatos que tiene Acción Nacional y en el en el PRI pues ahí a ver dime qué pasó ahí con Lillister vemos si se avienta o no se avienta este su mamá dijo que siempre no no pues anda si anda en evaluación los panoramas por mí otra también está muy buena es que la gente quiera apoyar a Samanta para que le dé contrarles a la Michelada si la avientan y ahora sí darle todo la polla a Samanta entonces nada más que si se avienta pues sería bien recibida yo creo que en los medios de publicar la licencia yo creo que en la culpa ya no no soy no ni ni ya pasó mejor video o qué yo le soy ya del informe del doctor ya con otro doctor es que mire que sabemos que el PRI en otros estados y en otros lugares el PRI está de capa caída pero nosotros en la historia de que hemos visto que el voto del PRI está no baja de 12.000 a 13.000 votos tiene su peso el PRI se puede levantar no 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 si hacen un buen trabajo se puede levantar y Pedro está trabajando y está trabajando bien y Andrés también está con campañas y todos los PRI está malo pero que bien nomás decir que está malo de los calores políticos no le están apagando eso no es mejor de calores políticos pasó a congelamiento está malo está malo un saludo y de tu amigo el senador que noticias tienes de cual de 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 pues está ahí con él está pues él está en parte importante de lo que va a suceder aquí porque la inquire es aquí o llegar al final pues cuando la visita la apertura del rey sanitario y vimos que el doctor se separó hacia este lado junto con fepe chacón y toda la comitiva y lo llamó hacia el alicóptero gobernador para para una práctica muy privada pues es que aquí la interencia es que hay muchas inspiraciones para la gobernatura y si no deja es lo que está pasando también por ejemplo con el PRI pero volviendo al pan tienen que dejar una estructura sólida que sea parte de su respaldo para empezar a trabajar esa candidatura para la gobernatura pero es como también con los marcelinos que ellos están en el hoyo y si no meten gente que respalde su proyecto para que en las próximas elecciones Javier sea el candidato para el próximo periodo pasando este no van a tener una posibilidad para la que siguen para la que sí para la se en el ayuntamiento para que respalde las elecciones de estas a las que siguen para que en alguna diputación como está llamando doblado está difícil para cambiar en esta pero tienen que dejar gente que se sientan movidos por evento trae su proyecto ese de Juntos Podemos y ya está remitiendo pero si en cualquier posición para esta ocasión si lo veo difícil para trabajar y posicionarse para lo que quieren se como regidor y quieren tener pues en el cabildo para poder seguir poniendo la gallera no ellos son una separada de Pedro pero también tiene que haber una planilla de unidad de unidad de 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 la de de que no no razo está lo que hemos sabido es que como hubo compromisos en la campaña que quedaron sin resarcir y la abuelita está entre Javier y Raza los compromisos no creas están firmando ahorita las negociaciones con los marcelinos porque la gente y los partidos van a separar la no la gente con la que quieran trabajar les van a plantear esto a ver si se trabaja con los marcelinos dentro del paquete va Javier primero los compromisos que hay pendientes se tienen que solventar si solo es marcelinos es otra cosa entonces también hay esa división de donde hay compromisos que quedaron bien los marcelinos y donde quedó bien Javier pero donde no quedó bien Javier y también los marcelinos no han quedado bien se va a separar ese grupo en cuanto a compromisos que hay y si no quieren hacerlo solitos se van todos al mismo hoy en Morena los candidatos a diputados sigue Don Rigo buscando buscándola y también Cristian Cristian Tejeda de la Torre y está una persona de Basolo que también está buscando Job Callardo está buscando lo que nos causó el revuelo es que Cisneros el de Socrates también ya se metió ahora también quiere ser candidato a diputado a ver a las pues a Ricardo Schaefer a Mario Delgado para decirle oye pues yo estoy ahí en Benhamo está bien que ya está apartada para el chefe pero déjame la disputación pero ahí está Cristian pero mira hay quien quiere y hay quien puede entonces también hay que ver quién está hay que ha trabajado mucho tiempo estos meses y hay quienes no lo van a aceptar porque está difícil de ser conmigo hay candidatos donde conseguir necesidad de campaña todavía la gente no los ubicaba entonces alguien que quiera lanzar ahorita que no sea ni conocido que no tenga respaldo y que aparte no haya tenido trabajo de por medio pues como lo van a impulsar yo he sido dos veces retidor no Rigo ya es también es muy conocido en Navasorro y ese lado Cristian es un muchacho que profesionista un muchacho que ha trabajado que ha hecho bien las cosas ahí como regidor y Cisneros pues también es el único de los morelistas que tiene un cargo federal y que está trabajando y que tiene relaciones ahí arriba entonces cualquiera de los cuatro puede ser un buen candidato a un candidato local vamos a ver que se da ya en un rato lo vamos a tener y vamos a saber que es lo que nos nos depara y como va a ser el cierre de esta situación la situación está muy clara en Morena el chef ya es el candidato a la presidencia municipal no tiene no tiene rimas ya todos se han ido uniéndose o haciéndose a un lado por el trabajo del señor que ha venido haciendo un trabajo muy fino viendo donde donde están los liderazgos quien le suma quien le resta para empezar a hacerlo a un ladito y esto pues ha venido a traerle más adeptos a José Daniel Reyes la situación ahora la diputación local pues vienes a pelear se está empezando a cerrar estaba Rigo y Cristian la gente dice no pues Cristian Cristian pero ya se sumó y se sumó Cisneros entonces no no está tan fácil así como para verla más los que vengan pero hay otra cosa las comunidades conocen mucho a Cisneros lo que no conocen a los demás pero también hay dos cosas que yo veo también una es que con el cambio de redes sociales el tema del COVID y todo eso todo se ha transformado de una manera en que las cosas son muy distintas y la otra que quieren ya utilizar las viejas prácticas de la política que ya no aplican ahorita como toda esta revolución que ha ocurrido lo ves en referencia a que una eventos su multitudinidad no se van a hacer la segunda sabes que ahorita cercanos el momento muchos quieren asomar la cabeza para mermar los proyectos de los demás para ver que alcanza en referencia a que se visualiza que se le quieren meter a algunos como candidatos si se llega a la convocatoria para que los digan ah bueno pues bájate y ahí te va algo una candidatura siempre se va pero ya ya está candado que va a ser por designación entonces eso ya ya le abrió además había la posibilidad de que no fuera en la paridad de género que no fuera hombre ya es hombre también para el diputado local es hombre entonces por eso ya se hizo esa situación pues tenemos que despedirnos nosotros estamos bien entusiasmados el chino llegó tarde se tiene que aguantar con con sus comentarios porque ya se nos acabó este programa presenciado tu comentario pero nada más que me encanta esa expresión de la nueva rondallita hombre chino también ayer la presidencia municipal de la basura bueno un saludo muy cordial a todos ellos tu comentario para despedirnos este vamos a ganar una copa no pues muchas gracias a toda la gente que nos sigue porque el link ahora no sé si por los tiempos de diciembre se arrogan los sentimientos pero la gente nos está diciendo que nos apoyan mucho bueno pues a nombre del licenciado Francisco Camarillo del sureste de Guanajuato de Luis Aguilar el chino de Pénjamo Gris mi nombre es Guillermo López Úñiga de Panorama Bajío les agradecemos al favor de su atención a esta emisión de este su programa Polémica al otro lado del puente los esperamos en la próxima cuídese pásala bien muchísimas gracias